Un turista extranjero falleció anoche en una playa de Puerto Escondido perteneciente al municipio de San Pedro Mixtepec en la costa de Oaxaca. El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas cuando el paseante, hasta ahora no identificado, salió a caminar por la zona denominada Andador Un Sueño Posible. Sin embargo, al parecer, subió a una zona de acantilados con rumbo al faro y presuntamente una fuerte ola lo jaló y lo arrastró. Salvadillas de Puerto Escondido, así como elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal, además de la Capitanía del Puerto, lograron rescatar el cuerpo, pero ya no tenía signos vitales. El cadáver aún permanece en calidad de desconocido y la Vicefiscalía Regional de la Costa inició las indagatorias correspondientes con la finalidad de deslindar responsabilidades.